Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que todo bien. Les mando un fuerte abrazo, bienvenidos una vez más aquí a mi canal. Y pues nada, yo estoy muy contento porque voy a realizar un video muy diferente, mis hermanos. Un experimento, diría yo. Sabes que Sandy Coben, una youtuber mexicana, lo hace y acabo de ver su video y dije Wey, ¿por qué no? Se me hace muy interesante hablarle a César del 2022. Tengo muchas dudas, tengo muchas preguntas y creo que te va a interesar ver este video hasta el final. La dinámica es la siguiente. Como te digo, tengo muchas preguntas, muchas dudas que voy a estar enumerando, las voy a compartir. Y el chiste es que en marzo del 2022, pues yo voy a reaccionar a este video. Así que, amigos, quédense porque, no sé, puede ser muy interesante. Ok, amigos, vamos a comenzar. Como les digo, en marzo del 2022 voy a estar viendo este video. ¡Qué interesante! Hola, César del futuro, ¿cómo estás? Primero que nada, César, pues eres un año mayor. En el 2022, en marzo, que estés viendo esto, pues vas para los 30, ¿no? Bueno, los cumples en octubre, obviamente, pero... Wey, qué interesante. ¿Ya empiezas a sentir la edad o qué pedo? No sé, las rodillas, te cansas más rápido. No sé, ya estás viejito, wey. Nada, no es cierto. No estás viejo, pero eres chavo ruco. ¿Qué pedo con eso? O sea, ya tu cuerpo lo siente. ¿Hay canas? ¿Hay más canas? Porque ya tienes muchas. Y no está mal. Se ven bien, pero, wey, dime algo. ¿Te las dejaste o te pintaste el pelo? ¿Qué hiciste? Oye, César, la vida te dio una sacudida medio fuerte con esta pandemia y no solo a ti, al mundo entero. Pero dime, ¿en el 2022, en marzo, ya no hay pandemia? O sea, ya... Mira, actualmente van 5 millones de mexicanos vacunados. ¿Cómo va la pandemia en tu país? ¿Cómo va la evolución? Quiero pensar que para el año que entra, en marzo del 2022, ya no hay nada de esto. Cuéntame más. No, yo no sé, pero yo espero que esa maldita pandemia ya se haya alargado. César, actualmente tienes un canal de 40 mil suscriptores. Platícame. ¿Ya tienes 80 mil? ¿Lo pudiste duplicar en este año? Espero que sí. 80 mil suena bastante bien. Y espero que así sea. Igual, y si no has llegado a los 80 mil, te invito a que cambies de estrategia y pienses. Tú eres muy analítico y creo que puedes cambiar muchas cosas. Pero confío, confío en que ya tienes 80 mil suscriptores. Que por cierto, digo, hablando del canal, ¿cómo va el canal? O sea, en el sentido del contenido, ¿sigues por donde mismo? ¿Invitando a más países? ¿Conociendo más países de manera virtual? ¿Conociendo sus, no sé, sus tradiciones, sus culturas y demás? ¿O qué ha sido de este canal para el 2022? César, en tus 28 años no te has tatuado. Una pregunta. ¿Ya te tatuates? No sé, es interesante saber si sigues sin ningún tatuaje o ya te pintaste la piel. Me interesaría mucho saber tu look. Porque, ¿sabes? Ahorita traes como que la idea de, no sé, de un cambio de look. Cortarte el cabello. Entrarle más a la loquera. Nunca fuiste tan atrevido en ese sentido. Y ahorita traes ganas de hacer algo medio alocado. ¿Lo hiciste o mejor no? Amigo, a la fecha tienes bastante tiempo esperando un campeonato de Toluca. Güey, ¿en este año ya fue campeón? ¿Estás festejando algún campeonato? ¿Sería interesante, güey? Ojalá y sí. Si no, espero de verdad que sigas apoyando con el mismo amor y cariño a la playera del Toluca. Porque ya urge un campeonato. Oye, por cierto, Cartaguito ya quedó campeón o no. César, un sueño que tienes desde el año pasado es poder viajar a Costa Rica. Que por distintos factores, y con factores me refiero a billete. Pues no has podido hacerlo. Entonces mi pregunta es, ¿para marzo del 22 ya fuiste a Costa Rica? ¿O tienes algún plan de ir pronto? Si ya fuiste, ¿cómo la pasaste? ¿Conociste a todos los 40 mil que te siguen desde un principio, más los que se han venido uniendo en el último año? ¿Conociste a los artistas que has entrevistado? César, yo sé lo importante que es para ti conocer ese bonito país. Pero güey, ¿cómo lo pasaste? ¿Fue lo que esperaba realmente? Y no sé, César, si para ese momento, marzo del 2022, que estés reaccionando a este video, que me estés contestando todas estas dudas, ¿no has ido a Costa Rica? En este momento cierra la laptop y vete para allá. La música se ausentó en todo el 2020. Oye, César, pero ¿ya tienes algún proyecto musical, no sé, con tu familia, tú solo? Que por cierto, ahorita traes ganas de componer otra vez. Ya has compuesto algunas canciones. Tienes ganas incluso de compartirlas. Hasta ahorita no has compartido ninguna canción de tu autoría al público. ¿Ya la compartiste? ¿Has escrito más melodías? ¿Cómo vas con eso de la música? Es lo tuyo, viejo, o sea, no puedes agarrar la onda. Oye, ahorita quieres agarrar la onda con eso de la comida, hacer ejercicio físico y todo. No sé si ya ahí vas mejorando con ese aspecto, pero me encantaría que ya haya un César más fitness en el 2022. ¿Qué pedo con eso, César? Y sobre todo, lejos del fitness, esto de comer mejor. Yo creo que eso sí vale la pena y dale. César, deseo que tengas paz, mucha salud, mucho amor y que este año te haya ido bastante bien. Deseo de verdad que todos esos miedos que ahorita tienes con algo muy importante, que tú sabes de lo que hablo, se hayan alejado. Y amigos, hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado muchísimo. Si fue así, dale like y suscríbete al canal. Nos vemos en el próximo video, les mando un fuerte abrazo. Pura vida, fue fuerte hacer este video. Wow. Ok, amigos, interrumpo este video nada más para contarte los beneficios de pertenecer al grupo exclusivo de este canal. Si tú eres miembro, podrás ver los videos hasta con 24 horas de antelación. Es decir, el estreno será 24 horas antes que en el canal. Transmisión en vivo mensual donde podremos cantar, bailar, reír, llorar de todo. Va a ser más íntimo este rollo. Vas a poder participar en las entrevistas. El invitado serás tú. O sea, tú, el entrevistado y yo. Además, podrás ver videos inéditos. Únicamente saldrán justo aquí en el contenido exclusivo. Así que te invito a que te suscribas al canal, pero también que te hagas miembro de este grupo exclusivo. Me harías muy feliz y obviamente me vas a aportar muchísimo para que yo pueda continuar haciendo contenido.